El israelí Aran saca una pelota arriba, que va surcando el cielo en la noche del campeón del siglo. Domina Hamilton Pereira, ya se ve en terreno ajeno en los campos de Peñarol anda a cerro largo. Cambió por derecho un balón que va buscando Matías Mir, se muestra para jugar Sergio Núñez en el área. No juegan más atrás otra vez, progresa en la cancha, con ella la pide el agua al furtado. Sin embargo el centro menos para Núñez, ¡está a gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! El centro al área, apareció Sole libre, muy descuidado el centro delantero y apareció Sergio Núñez. El Toto golpeó las puertas del gol y se le abrieron. A los cinco minutos y medio se conmueve Peñarol en el fondo, se levanta Cerro Largo, Núñez. Cerro Largo uno, Peñarol cero. Todavía no se había armado el partido y en el comienzo Peñarol mostraba una actitud un poco protagónica y en la primera de cambio, en la segunda pelota que cae al área de Peñarol, pone la apertura Sergio Núñez ante una saga totalmente improvisada, lo engañó al Botí Herrera que iba por un lado, lo atacó por otro lado, fue al espacio, metió el cabezazo y la puso en el fondo de las mallas. El centro vino desde el mismo costado donde Lozano envió el centro para el tanto de apertura en el partido clásico, males que se repiten, pierde Peñarol en el comienzo, en el campeón del siglo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Peñarol bollando y ahí apareció el cepillo, sacando ventaja de un error defensivo aunque Cerro Largo busca todo tipo de justificaciones de Zacar��요. Peñarol los festeja, lo empata a los 40 minutos. Franco González se encontró un favor que quedó ahí y ahí estaba él. Ahora están 1-1 González, Peñarol y Cerro Largo Era una canción desesperada del equipo carbonero Ignacio Sosa, desesperado, buscando, corriendo, empujando al equipo Mete el centro, reclaman que hay falta contra el arquero Da la sensación que impacta contra su propio compañero El portero Jarán y la dejó bollando para el disparo del cepillo González Que define y pone el empate de Peñarol Un empate desesperado, un empate nervioso Un empate que necesitaba el equipo carbonero Que otra vez ha jugado rematadamente mal Pero todavía tiene tiempo de cambiar la historia del campeón del siglo Habitat, hacemos la vida más fácil